Realmente la séptima se ha revitalizado, esto se puede decir en varios sentidos. Uno es que la séptima está ocupada cada vez más por la población de Bogotá, especialmente la población de las localidades adyacentes, pero sorprendentemente localidades como Bosa y Kennedy han incrementado de manera muy importante su presencia en esta vía. Esta vía es la vía de los bogotanos y está siendo ocupada por los bogotanos. Un dato muy importante también es que se está llenando de gente joven, la gente que está entrando a la séptima, que es ahora más del doble de la que teníamos en la época vehicular, es gente que tiene 10 años menos, posiblemente vinculada a los centros educativos próximos, como las universidades privadas y públicas que tenemos cerca de esta zona peatonalizada. Adicionalmente, tenemos que decir que esto muy factiblemente ocurre, porque la séptima es percibida como una zona, como un área segura de la ciudad. Aquí en la séptima la gente puede estar más tranquila. En los dos meses y medio que lleva la peatonalización no se ha presentado ninguna denuncia, no obstante que antes de la peatonalización teníamos un promedio de 75 denuncias mensuales. Esta es una muy buena señal, aunque no nos dice todo, porque efectivamente habrá casos que no llegan a la denuncia, aunque sí se presentan. Pero nos da una idea de que efectivamente ha habido un mejoramiento. Todos los indicadores en el sector han tenido una reducción de un 40% en cuanto a la reducción de hechos delictuosos. Eso hace que la gente se sienta más segura. Un 75% de las personas que vienen a la séptima dicen que lo hacen porque se sienten más seguras. Y este es un dato que mejora casi en un 10% lo que teníamos hace apenas dos meses. A este ritmo posiblemente muy pronto la gente vendrá de cualquier lugar de la ciudad a la séptima a sentirse segura, a sentirse como en su casa. La revitalización es un proceso que se va a adelantar en toda la ciudad. Y se va a hacer un proceso de peatonalización en las 20 localidades. Están identificándose las zonas, pero esa será una realidad el próximo año. Quizás muy pronto vamos a poder anunciar cuáles son esas vías. Con los comerciantes, podría decir que muy bien. Hemos venido haciendo un proceso de concertación con ellos. El ejercicio ha sido un poco confuso en un comienzo y luego ha ido mejorando debido a que era muy difícil transmitir de lo que se trataba. Pero también porque la oferta comercial, dada el cambio en la composición de los residentes de la séptima y adicionalmente el objeto que tiene la gente al venir a la séptima, que ya no es el mismo de antes, que no vienen a pasar por aquí de rapidez, sino que vienen a pasear. Entonces esos dos factores hacen que los comerciantes estén llamados a transformar su oferta comercial para que lo que ellos están buscando aquí de un beneficio económico sea mucho más posible y seguramente sea un mucho mejor negocio que antes de la revitalización y la peatonalización.